Les presento a la cacatúa colirroja. El que tengo en mi mano se llama Link y es el macho. Esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho es completamente negro, salvo los laterales de las alas, que son rojo brillante. Las hembras se distinguen por esas manchas amarillas que tienen a lo largo del cuerpo. Son originarias de Australia y son quizá el ave más elegante que vi en mi vida. Ella se llama Zeta. Quedé realmente impresionado con la belleza de estos animales.